Soy una persona bastante inquieta, que le cuesta mucho la música, entonces siempre me he estado moviendo, ocupando mi tiempo en composición o bien en otros proyectos musicales, hasta que llegó el turno de hacerlo por mí misma y me lié la manta de la cabeza y empecé este proyecto que se llama Isabel Marco para mostrar a la gente mis canciones que hablan de mí, de mis sentimientos, pues está enmarcado dentro del rock, aunque siempre acaricia alguna parte del pop, a veces también algo de indie o del rock and roll americano, todo queda enmarcado en el rock. Yo creo que aquí y en cualquier lado es difícil dedicarse a la música, es difícil porque hay que trabajar mucho, lo normal es que es una carrera de largo recorrido y hay que, como toda la carrera de fondo, pues hay que lucharla y pelearla durante un largo periodo de tiempo. Pues no me puedo quejar porque he trabajado mucho, he tenido muchos conciertos, he tenido la suerte de poder recuperar muchas de las fechas que se cayeron durante la pandemia, que tuvimos que rehacer toda la agenda. Estoy contenta por eso, porque he podido recuperar muchas fechas y no perder el ritmo y presentar este tercer álbum Sin Domesticar, pues como hubiese querido que si hubiese presentado mi segundo disco. Pues fue algo bastante fortuito, algo que tampoco esperaba porque no es algo que haya hecho nunca. No era una primera experiencia para mí componer una canción para un equipo, para algo deportivo. Lo recibí con muchísima ilusión. Me imaginaba a las chicas preparándose para salir al campo de juego a jugar un partido y me imaginaba a mí misma a punto de salir al escenario a tocar y creo que las sensaciones, las emociones que se viven en ese momento son muy similares. Entonces yo creo que me agarré ahí como punto fuerte para describir esas emociones que se tienen antes de salir a un escenario y ponerlas un poco en el terreno de ellas, que es el fútbol. Me encantaría poder cantar en directo como unas leonas para celebrar cualquier título que ganase en Sala Zaragoza porque sería fantástico y un gran honor para mí.